hablen chupapis hoy vamos a jugar skyward son saber qué tal nos va hace un mesecito dos meses que no juega skyward capaz de soy un poco oxidado perdonarán si si la cago más de una vez por ejemplo acá este compadre me quiso pelear y se murió porque por imbécil es imposible pelearme muchachos ya lo deberían saber pero hay gente que es nueve y no lo sabe que tenemos acá ese pata viene de allá no ok o acá hay un pescadito que se va a caer se cayó solito puta que huevón y justo comida lo que me hacía falta ok solo quedamos tres así creo que tengo la posibilidad de lanzarme vamos con todo o no no somos cabones sino vamos a ir con todo muchachos no no me funcionó no me funcionó no me funcionó no me funcionó ahora sí muchachos esta es la vencilla esta es la vencilla en esta es la recontra la ganamos vamos a ir agresivo 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 carajo de un solo golpe no seas huevo y un solo golpe no se mata nadie tenía la vida entera huevo no me jodas hacker la tercera la vencilla de muchachos ahora sí a ver y tenemos por acá ok he escuchado a alguien creo de acá tampoco hay nadie ok tengo al menos un poquito de de diamantichi ok ok bien ahora sí no me puedo quejar es así si no la gano es por imbécil por idiota ok listo no hay nadie por acá y quedamos 5 quedamos bueno quedamos 4 ¿Se podrá ganar o no se podrá ganar, muchachos? ¿Qué? 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 ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! No, no, no Bien, murió uno, murió uno, murió uno ¡No, weón, weón, weón! ¡No! ¿Se cayó? Solo quedamos los dos Te caíste, te caíste, te caíste, te caíste ¿Qué haces, weón? Estás loco, weón, este pata Ya, te chapeé, te chapeé, te chapeé ¡Uy! ¡Oh, oh! El salto del tigre No, weón, no ¿Dónde estás? ¿Dónde mierda estás, weón? ¿Qué cabrón, para? ¡Qué hijo de puta, hermano! ¡Qué hijo de puta! Estás a dos de vida Pero si él también me pegó una flechaza Me muero Tengo que recuperar Me tengo que recuperar Ahí está, ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está, weón? ¡Qué cabrazo, para esconderse, eh! ¡Qué rosca, weón! ¿Cómo te hace esconder de mí? ¡Uh, uh! Acá estás Mueres, mueres, mueres Mueres, mueres, amigo Mueres, mueres, mueres El salto del tigre ¡Pah! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Sí, señor! Como tiene que ser La concha de tu hermana Le hace desubicada Pero tiene que ser así, muchachos ¡Muerto! ¡Muerto!